hola gente estamos en un nuevo vídeo de shindola y prácticamente aquí les traigo un código de... vamos con el intro bueno gente aquí les dejo el código de este prácticamente nos estaría dando lo de pins lo que sí no olvides que esto sólo funciona en la actualización 80 y como están viendo prácticamente ya me dieron los de pins los vamos a probar a ver qué tal nos va en un código súper fácil algo importante en el anterior vídeo me dijeron marc el código no sirve y es que el código yo te pongo en la pantalla con un ejemplo pero el código siempre está en la descripción del canal en todo caso ahora sí pondré el código bien escrito con minúsculas y todo a ver a ver si encontramos algo nuevo por aquí algo bonito algo hermoso a ver a ver a ver a ver que nos toque el día de hoy wey esto y se supone que la actualización nos van a bajar la probabilidad de que nos toque algo más bonito algo mejor yo creo que aún no está bajada o tal vez si no estoy bien informado porque acaba de salir la actualización y se supone que a veces casi siempre nada actualizaciones suele haber fallos y pues nada por el momento el código bien más nice más súper bien así que pues nada yo comento me despido de nuevo en el directo dentro de un ratito si estás viendo este vídeo dentro de algunos días no olvides suscribirte activar la campanita que los directos todos los días hasta la próxima y adiós mi compadre